Hola, buenas, bienvenidos a Lengiesque. Como todas las semanas vamos a intentar mantenerles informados de todo lo que sucede o acontece alrededor del enogastroturismo. Esa palabra que, bueno, pues lo digo continuamente y porque creo que además es muy importante, esa palabra que en cierta manera engloba las tres principales actividades económicas de nuestra isla de Lanzarote, pero también en general del archipiélago. Damos como no también la bienvenida a todos nuestros oyentes de Lanzarote Radio que nos sintonizan a través de la 90.2 de su dial y también pues les mantenemos cumplidamente informados a través de este programa de todo lo que acontece. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Omar Viñamelian que es presidente de FASAD, que es la Federación de Asociaciones Agro-Precuarias y Pesqueras Castillo de Teguise, porque bueno, hay el próximo fin de semana un evento importante en el que además pues creo que el año pasado ya, pues fue siendo la primera edición, pues tuvo más de 70.000 visitas, con lo cual este año pues parece que se ha hecho ya con más tiempo todo y parece que el resultado probablemente puede dejar chica a esta cifra de 70.000. Y bueno, en eso pues obviamente el sector primario también cuenta con todos ustedes. Y una bonita manera de ir en familia, de ir con los niños, de ir, bueno, de ir realmente pues a pasar un sábado, un domingo, el fin de semana pues y ver los animales y también pues todos los talleres y todo lo que nos van a contar sobre esa feria. Y luego en la segunda parte hablaremos con José Carlos Marrero que es el director de Gastro Canarias. ¿Por qué? Porque Gastro Canarias vuelve otra vez y en sus fechas en mayo y es probablemente pues la cita enogastronómica más importante que se celebra en el archipiélago y pues que el año pasado ya se pudo efectuar, el 20 y el 21 no y este año pues también, también las previsiones son de que los números del año anterior pues también probablemente serán mayores. Y bueno, pues ya con esto vamos a meternos en faena y saludamos a Omar. Hola Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Estamos los dos un poquito con la voz tomada, ¿no? Hay un poco de resfriado. Sí, la verdad que por todos lados, donde tú te metes hay alguien resfriado. Sí, sí. Yo llevo una semana que tengo todos los pañuelitos ahí de esos, los paquetes, uno detrás de otro. Una de las particularidades de vivir en una isla, que cuando llega un virus como que se queda ahí, empieza, lo tenemos todo y luego lo pasamos en conjunto. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno Omar, han encontrado en Teguise yo creo que un aliado importante para que el sector primario por fin, pues bueno, tenga primero su propia feria, su propia representatividad, que cada vez pues va teniendo en general más importancia. Y este año pues ya la segunda está en ciernes, el próximo fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que estamos aquí a la vuelta de la esquina y hablando del tema del ayuntamiento de Teguise, pues mira, es el principal ayuntamiento que ha apostado por el tema del sector primario. Yo creo que no hay ningún otro ayuntamiento en Lanzarote que haya apostado de la manera como se ha apostado en Teguise. Si es verdad, ojo, ¿no? Que es donde ya de por sí está concentrado la mayor superficie de cultivo, donde está concentrada la mayor cantidad de animales, pero bueno, también tenemos otros municipios que se pueden sumar, que también tienen una cantidad importante de animales y de superficie cultivable. Bueno, ayer era la presentación oficial de la feria y en concreto el alcalde Osvaldo Betancor, pues se veía que apoyaba firmemente a FASAD y al sector primario en general. Y bueno, incluso pues hablaba de que el cabildo de Lanzarote tome las riendas para aprobar definitivamente ese plan insular de ordenación del territorio que tanta falta hace también, sobre todo para ustedes, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los temas principales de nuestro sector, una de las reivindicaciones principales de nuestro sector, que tiene ya muchos años enquistada, ya han pasado gobiernos de todo tipo y que no se hayan podido poner de acuerdo, es una vergüenza para todos. La verdad que ya tenemos creo que unos 32 años, ¿no?, desde el último plan. Y es una pena, es una pena porque estamos estancados, hay un montón de ganaderías que quieren empezar, un montón de jóvenes ganaderos que quieren empezar, a pesar de todas las dificultades que tenemos, que quieren empezar y no pueden porque no les dejan. Y luego tenemos ganaderos de todas las edades que quieren mover una piedra en su granja y no pueden porque están en un sitio que no está todavía completamente realizado. Y entonces te encuentras en este momento que te dicen, mira, bueno, lo que está, está, y ya no puedes hacer más nada. Y es difícil porque al final si tú te vas quedando atrás en el tema de lo que son las actualizaciones tecnológicas, te vas quedando atrás, te vas quedando atrás, llega un momento en que tendrás que cerrar. Es que la tecnología además es imparable. Sí, sí, no, el que piense... Y si tú no puedes mover, como dices, ni una sola piedra, si no puedes techar, cerrar otra zona para poder habilitarla con... Pues bueno, realmente lo que la ayuda no es ayuda, es que te están tirando de la chaqueta para abajo, ¿no? Lanzarote tiene un potencial tanto agrícola como ganadero brutal. Pero bueno, nos encontramos fincas en las que no se puede hacer nada, inclusive si tú mismo quieres hacer un pozo, una desalinizadora, no puedes. Si quieres que pasen por ahí riego, no se puede porque el plan no lo contempla. Hay muchas deficiencias, sobre todo en el tema de la agricultura. El agua es lo principal, en el tema ganadero pues sí es verdad que tenemos problemas con el agua, pero es menos que en la agricultura. Y el problema principal para los dos es que no tenemos plan insular, que no sabemos qué podemos hacer y a ver si mañana cuando lo hagan, donde tenemos las granjas no nos van a decir, no, mira, aquí ya no se puede tener granja, tienes que tener otra cosa. Claro, pero el problema es que ahora vienen otra vez otras elecciones y bueno, pues unos priorizan más este tema, otros otro tema, pero este tema se repite, es verdad, se repite excesivamente y lo curioso es que legislatura tras legislatura van pasando los cuatro años y al final es que nadie ha movido ficha para nada, en esta última ni en la anterior tampoco. No, no, yo creo que ya ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa nosotros los agricultores, ganaderos, inclusive la sociedad, los ciudadanos, debemos ya de pedir a gritos que o se ponen de acuerdo, o se ponen de acuerdo, porque si no pues va a haber que empezar a actuar, ¿me entiendes? Porque no es lógico. Es que todo el mundo está de acuerdo de que ahora el sector primario es fundamental, de que el sector primario está también aportando un plus de calidad a la gastronomía con un producto de aquí, un producto de cercanía, de kilómetro cero, con cada uno como lo quiera llamar, pero un producto que está aquí, que lo tenemos en la isla, que encima el campo es súper agradecido, por ejemplo, bueno, el ganado, pues que vamos a decir, los quesos, o sea, pues Lanzarote gana medallas continuamente, ustedes han ganado un montón, otra serie de queserías también, entonces ese reconocimiento que nos dan fuera, luego aquí pasan ustedes al más absoluto de los olvidos. Y no hace 10 años, 20 años, ahora mismo tenemos queserías con mejor queso de España, tenemos con gran oro a nivel del World Cheese, tenemos a nivel de Agro Canarias, a nivel de Canarias mejor queso también tenemos, que tenemos todos los años algunas de las queserías salen premiadas, y casi siempre son dos o tres queserías que salen premiadas en diferentes tipos de concursos a los que asistimos, entonces esto nos dice que tenemos un producto de calidad, y que también hay cifras invisibles, que no miramos, que la gente dice, bueno, no, la ganadería y la agricultura representan una cifra muy baja en la economía de la isla, pero es que luego tenemos las cifras invisibles, que es que el turista va a ver los paisajes, va a ver los animales, el turista quiere también empezar a consumir producto local, quiere saber dónde sale este producto, y eso también influye, ya no podemos vivir solamente de sol y playa, ya tenemos que darle una alternativa al turista, el turista, a nosotros nos llaman mil veces de que, oye, mira, no tienen queserías visitables, oye, mira, queremos ir a ver los animales, que actualmente no lo tenemos. Claro, pero es que ustedes, es que además, es privarles de una parte que legalmente les toca del pastel, que es ese sector primario, que ahora que todo el mundo está más sensibilizado con la sostenibilidad, y con lo que come, y con lo que bebe, y de dónde viene, y cómo el trato animal, etcétera, etcétera, claro, todo eso que ustedes lo podrían revertir, como está ocurriendo, por ejemplo, en el País Vasco, por decirlo, un sitio, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, un sitio donde está todo esto perfectamente ordenado, y todas las instituciones apoyan todo lo que es el turismo rural, todas las queserías, ganaderías, todos los, donde, todo lo que son los campos, o sea, pues, ahí, todas esas visitas, aparte de que hay interés por parte del turismo, es que sería otra manera de obtener recursos económicos. Sí, sí, a ver, y ahora que nombraste el País Vasco, nunca se me va a olvidar, una vez que fue un grupo de queseros, ganaderos, Sí, sí, estábamos los dos. Exactamente, restauradores, hoteleros, fuimos allá, de hecho fue patrocinado por el Cabildo, una parte, pues, mira, organizado, mejor dicho, por el Cabildo. En aquel momento recuerdo una frase que nunca se me va a olvidar, que es que dijo, mira, nosotros aquí lo tenemos todo bien preparado, y fuimos a queserías, a sidrerías, todas visitables, todos lo tenían súper preparado, antes de tú empezar a comer un plato, pues, te explicaban de dónde venía, que esto es un agricultor, que está aquí al lado, que tal, te decían la historia de todo lo que te estabas comiendo, pero nos decían, pero usted tiene lo más importante, nosotros desearíamos tener aunque sea la mitad del turismo que tienen ustedes, ¿entiendes? O sea, si lo tienen más fácil que nosotros, pero yo creo que eso ha sido, que lo hemos tenido tan fácil en el tema del turismo, que vienen, han venido siempre por el sol y playa, sol y playa, sol y playa, pero claro, las cosas van cambiando, van cambiando, y lo mismo que dimos antes, el que no busca maneras de actualizarse, de innovar, de tecnificarse, pues desaparece, pues lo mismo nos va a pasar nosotros como centro turístico, por decirlo así, ¿me entiendes? Llegar un momento que la gente se va a cansar de ir a las montañas del fuego, de ir siempre a lo mismo, entonces, o buscamos la manera de ir cambiando, innovando, con nuevas técnicas, con nuevos productos, o al final vamos a desaparecer. No, y estamos además, esto último que has dicho, me parece muy al caso y muy importante, porque yo conozco a cantidad de gente, porque Lanzarote tiene, a los que nos gusta Lanzarote, o sea, repetiríamos años y años, yo conozco igual que tú conocerás a multitud de repetidores, pero claro, cada vez que vienen no van a ir a los jameos, no van a ir a las montañas del fuego, no van a... Entonces, ya dicen, no, es que yo ya eso ya me lo vi hace tres años, y el otro hace dos, y el otro hace cuatro. Yo conozco muy bien la parte turística, y una de nuestras características es que somos un... tenemos un alto porcentaje de repetidores, muchísimo, muy alto en relación con otras islas, y ya llega un momento en que la gente se cansa, sobre todo los jóvenes, a lo mejor la persona adulta muy mayor, pues sí, le gusta siempre ir al mismo sitio, pero los que son los jóvenes, muchos ya quieren otra cosa, necesitan otra cosa, y al final lo que vamos a hacer es perder turistas. Estábamos hablando de si queremos un turista premium, de lujo, de tal, un turista... Pero al final no es hablar de un turista que sea archimillonetis, no, es hablar de un turista que sus recursos económicos los destine en un sitio que le llame la atención a todos estos que estamos hablando ahora. Pero es que nosotros hemos recibido visitas de gente que es millonaria, de empleados... Diferentes, gastronómicas, de visitas, de enología, bodegas, todo, o sea... Sí, 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 la verdad que no. A ver, nosotros hemos notado que el turista quiere hacer un sacrificio, quiere pagar un poco más, pero sentirse mejor, mejor atendido, consumir producto local, ver de dónde... Es que se nota la calidad, no vamos a poder comparar nunca un producto local con un producto traído de fuera, sobre todo en temas de carne. ¿Tú crees que te vas a ver igual una carne que viene de península refrigerada o que se congeló, se refrigeró, que viene de cualquier otra parte del mundo, que se congeló, luego se refrigeró y vino aquí a ponerte en un plato? ¿Va a ser lo mismo que una cabra que se sacrifica a lo mejor el lunes, el martes ya la tienes en el restaurante? ¿Entiendes? O un cerdo también, no sabe nunca, igual la carne no tiene nada que ver el sabor. Y con la agricultura igual, no tiene nada que ver, nuestras tierras, nuestras condiciones climáticas dan un producto de calidad. O sea, y el vino lo ha demostrado también, no solo el queso, el vino lo ha demostrado de que nuestras condiciones climáticas pues dan productos de excelente calidad. Es que además el vino, yo creo que después de muchos años de lucha, es el que ha abierto las puertas y también las mentes a muchas personas para decir, mire, pues con una pequeña producción podemos estar presentes en medio mundo porque nuestra manera de producir primero es muy singular, muy especial y luego lo que hacemos, lo hacemos estupendamente bien porque nuestros vinos están también premiados igual que los quesos. O sea, entonces, ¿qué más hay que decirles? No, es que a ellos, pero que todas las autoridades que tienen que tomar este tipo de... Donde metas la cabeza, mira, desde salazones, nosotros hemos probado aquí salazones de calidad, o sea, atún de calidad, tenemos también la parte agrícola, pues batata, cebolla, tomates de calidad, o sea, tenemos todo, o sea, en cuanto a cochino negro, cordero, cabra, de todo, tenemos productos de calidad, de calidad, de calidad. Bueno, pues vamos a hablar un poco, porque si no aquí nos metemos una última al caso de todo esto, porque claro, ustedes son jóvenes, son dos hermanos jóvenes, son una familia que está además, que vive el campo, que le gusta intensamente, pero la gente joven que ustedes conocen y que ven en el campo, que puede haber claramente una salida, como ustedes en su momento apostaron, ¿qué dicen? A ver, hay de todo, nosotros tenemos de todo. ¿Hay desencanto? Hombre, sí, todo, yo creo que desde nosotros mismos, llega días que tú te llegas a tu casa reventado, cansado, y de repente cuando empiezas a echar números y no te salen los números, porque oye, una cosa es que son trabajos sacrificados, pero que luego se han bien pagado, pero es que luego es sacrificado y mal pagado, como que es complicado, entonces llega un momento en que tú mismo te desanimas, hay días que tú llegas a tu casa cansado, con el montón de problemas personales que tenemos todos, sumados a los laborales, y oye, mira, que a veces te provoca tirar la toalla, irte a cobrar por 40 horas un empleo y ya está, y al final llegas a tu casa y desconectas, y tenemos de todo, tenemos ganaderos muy jóvenes que han querido apostar y están también igual desilusionados, otros que dicen que bueno, que la cosa puede cambiar y tal, tenemos todos esperanza, yo creo que la ganadería actualmente es una ganadería de fe, de esperanza, no, en serio, porque al final estamos viviendo un momento en el que el que está siendo ganadero hoy es porque tiene fe y esperanza de que va a cambiar, porque si piensa que se va a mantener de esta manera, ya hubiera cerrado. Pero es que no puede ser un tema espiritual. es lo que no queremos, a eso me refiero, que al final esto va a ser un tema, a día de hoy es un tema espiritual, hemos hablado y nos hemos reído, porque te toca reírte porque o te ríes o lloras, ¿me entiendes? Y ahora mismo es un tema de fe, de esperanza, en que las cosas van a cambiar, en que mira, buscaremos la manera de ser, de ser autosustentables por nuestra cuenta, sin necesidad de subvenciones, ¿me entiendes? y es complicado. Es complicado, es muy difícil. Pero bueno. Bueno, vamos a meternos un poquito ahí en este, yo tengo aquí el programa que ayer con la presentación y bueno, pues la verdad que son cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, sí, los días de mayo. Nadie puede decir que es que la venió mal porque no ha tenido tiempo, ¿eh? Sí, hay diferentes actividades de todo tipo para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Yo veo que empiezan, empiezan, digamos, la inauguración oficial con un reconocimiento que también me parece muy bonito, un reconocimiento a toda una vida dedicada al sector primario y también a los jóvenes, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que ahí hilamos eso, ¿no? O sea, esa ruptura que hay generacional, pues que, por un lado, esa gente mayor que todavía sigue cuidando los campos y el paisaje de la isla. Sí, bueno, son dos proezas, es algo heroico, ¿no? Tanto la persona mayor que todavía a día de hoy, de hecho, en el caso de la ganadería, la señora tiene 85 años y todavía a día de hoy pues se dedica a hacer el queso, ¿no? Y luego, en el caso de la joven, pues tiene unos 20 y pico de años y también es otra mujer heroica porque empezar con 20 y pico de años a dedicarte a esto tampoco es fácil. Tú coger ahora un chico de 20 y pico de años y le digas, mira, vente, vamos a dedicarnos a la agricultura o a la ganadería, te dice, oye, mira, yo quiero los fines de semana para fiestas, que yo quiero días libres y es bastante difícil, bastante, bastante difícil. Yo, en estos cuatro días, o sea, el que quiera ir a todo tiene que ir como un torpedo, ¿eh? Porque, o sea, es 9, 10, 11, 12, tal, 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 tal. A ver, si se fijan en el programa va a haber muchas actividades que se solapan, ¿no? Que son a la misma hora, pero porque normalmente son públicos diferentes, ¿no? Y porque no tenemos más días, porque tenemos que hacerlo en esos días, se harán en salas diferentes, luego en el programa pueden ver que va a estar identificada la zona en donde va a ser exactamente y luego tienes al final del programa un planito en donde puedes ver en el programa la zona 11, te vas al plano y ves exactamente dónde es, ¿vale? Que fue lo que quizás falló una de las tantas cosas que falló el año pasado. Bueno, la premura y la experiencia, ¿no? El primer año, es lógico. Yo me voy a pasar 20 años haciendo la feria y se seguirán. Pero ahora este plano te sitúa, incluso, yo cuando llegué el año pasado y dónde aparco, ¿no? O sea, porque ahora ya se sabe, oye, pues hay una zona dedicada con su aparcamiento, todo regulado, todo estupendo. Este año vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la regulación del estacionamiento, vamos a poner mayor cantidad de personas en el tema del estacionamiento para, porque fueron los fallos también del año pasado, que se colapsó mucho la entrada. Luego, si te fijas, tenemos una entrada que es una carretera de tierra, quizás para cochitos pequeños no está tan recomendada, pero bueno, tenemos una entrada por Nazaret que está bastante bien también en el caso de que se colapse la entrada principal, ¿no? Si la entrada principal fluye, pues no habría inconveniente, pero las personas que vienen del norte y de Nazaret. Yo he visto que también hacen mucho hincapié en la visita de escolares, tanto de primaria como de secundaria, o sea, que la idea es llevar a un número importante de niños para que puedan empaparse un poco de todo eso y que aparte yo creo que son los que probablemente más lo disfrutarán. Sí, hombre, el tema de los animales sobre todo y tenemos unas actividades preparadas especiales para ellos que las tienen ahí en el programa y lo que vimos fue que el año pasado solamente fue un par de colegios y este año es que no paraba de sonar el teléfono de diferentes colegios que querían participar. Qué bien, qué bueno. Los cálculos, bueno, estamos haciendo cálculos más arriba, más abajo, unos 2.000 niños, ¿entiendes? En total. Y lo que arrastra de mayores. Hombre, claro, claro, claro que sí. Y yo sé que hubo un taller el año pasado que rompió todos los moldes que fue el de fabricar quesos, ¿no? Sí, de hecho, fue una anécdota que nos colapsó porque yo recuerdo que bueno, mira, vamos a empezar a hacer el taller y tal, yo fui a buscar la leche y tal y de repente veo que tengo unas 15 llamadas perdidas de diferentes personas organizadoras del evento. Yo cuando contesto, empiezo a contestar las llamadas y me dicen, pero ven tú, gente, que tenemos a más de 100 personas aquí, para ahí enfrente. Fue una barbaridad la cantidad de gente que había en las colas para entrar a formar parte del taller, de hecho, teníamos planificado un solo taller, al final tuvimos que hacer dos talleres, los dividimos en dos y fue una barbaridad la cantidad de gente. Otra cosa muy importante de este año es que lo queremos hacer con previa inscripción. Hay un número de teléfono donde la gente llama y se inscribe. Ah, muy bien, muy bien. Sí, donde llamas y te inscribe porque todas las catas, catas, charlas y talleres, son, muchas de ellas son con aforo limitado. Sí, aquí, con 609 este, ¿no? Sí, es correcto. Aquí no lo veo, pero sí. Vale, pues luego, luego, antes de acabar, daremos el número de teléfono para que ustedes lo puedan apuntar y bueno, así ya, pues si quieren ir preparándose tanto los más jóvenes como los más adultos, pues ya saben, ya van reservando y ya lo tienen, ¿no? Sí, porque como es con aforo limitado no queremos que personas se pierdan, pero bueno, llega un momento en que no puedes meter más de 35 personas, en el caso de los talleres, las catas, 30 a 35 personas, y... Sí, talleres de gofio, cómo hacer una pella, talleres... También me llama mucho la atención, aquí hay una charla de Proyecto Semilla Verde, esto sí que yo no sé qué es. Esa la lleva mi compañero de agricultura, ¿vale? Es una charla que van a dar, pero yo te engañaría si te lo dijera. Porque me... Lo he leído y digo, pues hombre, y como además es del colegio veterinario, digo, Proyecto Semilla Verde... Esa la llama mi compañero y... Bien, 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 bueno. Hombre, con el tema del colegio veterinario tenemos un área que va... que es de bienestar animal, que nunca se había tenido, de hecho, creo que en Lanzarote nunca se había tenido un área solamente para el colegio de médicos veterinarios, en donde pues van a tener... Sí, además tiene un área propia con relevancia. Sí, es correcto. Sí, van a hablar del tema del bienestar animal, van a tener inclusive animales ahí, entonces, bueno, va a estar bastante... Sí, es bastante innovador. Bueno, y el concurso insular de quesos que no había, no existía, un concurso propio de la isla, ¿no? Sí, 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 una de las pocas islas que no tiene su propio concurso insular de quesos. Lo empezamos el año pasado, tuvo un éxito brutal, todas las queserías de la isla participaron y este año creemos que va a ser igual y cada vez, pues bueno, queremos que coja más potencia, ¿por qué no?, en un futuro hacerlo como lo hace en el caso de Fuerteventura, ¿no?, que tiene su propio concurso de Canarias, ¿entiendes?, y para el fútbol, ¿por qué no? Y es importante que cada año, pues no, se suman más instituciones a colaborar porque al final es un beneficio para toda la isla. Pues sí, sí, cata de vinos de Malvasía, cata de aceites, el gofio, en fin, también la crema esta de puro legado, que es la crema de gofio, sí, sí, la verdad que está muy rica también, el bermú de Primo, de Lanzarote, que se ha hecho internacional, y lo más importante que van a estar los propios dueños del producto, los propios responsables de la papa de los valles, responsables de la elaboración del producto, ¿entiendes?, en el caso, por ejemplo, vamos a tener un restaurante que va a trabajar, ahora que nombraste la papa de los valles, que va a ser un trabajo con la papa de los valles, ¿cuánta gente simplemente ya engloba la organización? Buah, somos muchos, muchísimos, somos un montón, esto lleva un trabajo tremendo, ¿no? Si nada más en estanes de gastronomía, yo creo que somos unos 40 nada más, en el 30 y pico, y luego están los demás estanes, pero es una cantidad brutal, muchos son contratados, otros son voluntariados, pero en el caso nuestro casi todos es voluntariado, ¿no?, por amor al arte. Claro, claro. No, pero nos gusta mucho porque luego te llevas una experiencia enriquecedora, te lleva el agradecimiento de todo. Y es que ustedes son los que transmiten, los que mejor lo pueden transmitir, porque ustedes lo llevan a flor de piel, entonces son ustedes, lo que ustedes cuentan es la verdad. Sí, sí, no hay otra forma. No hay, voy a decir esto por esto por lo otro, cuentan la realidad, lo que hay. Sí, sí, lo bueno es que eso, que tú puedes ir a los estanes, están los propios elaboradores del producto, ¿me entiendes? Están los responsables de la elaboración del producto, donde tú puedes preguntarle lo que quieras, donde tú te fijas quiénes son los que lo hacen, porque mucha gente va, tú vas al supermercado, compras un producto, pero ni te imaginas qué hay detrás de ese producto. Hay un mundo increíble y está, pues bueno, una manera de mostrar este tipo de cosas. No lo nombraste, vamos a tener una carrera de burros que el año pasado nos salió por el tema del tiempo. ¿Y eso va a ser en el hipódromo o dónde? Sí, sí, en la parte, en el plano. En la zona de los caballos. En la zona de los caballos, correcto, a ver qué tal. Ha tenido mucho, cada vez que lo han hecho en San Bartolomé. Es divertido, ¿no? sí, por unos niños con su seguridad, con su casco y tal, y corriendo con los burros y la verdad que es bastante divertido. Y luego además veo que también, igual que el año pasado, también ya me llama mucho la atención que hay muchas asociaciones vinculadas con los perros, con el mundo canino también. la verdad que sí, son ajenas, si es verdad que bueno, nos han dicho, oye, pero ¿por qué la incluyen si no tiene nada que ver con la agricultura, con el sector primario y tal? Pero bueno, es darle un espacio para que la gente venga a ver algo diferente también. Sí, sí, o el tema de las diferentes razas. Y que incluso hay una pasarela de adopción, por si alguien... Sí, también tenemos, eso es otra sí, estamos trabajando con Sara y es correcto, sí, para el tema de la adopción. Esa es una iniciativa estupenda, porque muchas veces cuando hay tanta gente en un sitio, pues mira, de repente igual los problemas de adopción que suele haber con el tema de los perros, pues igual se puede simplificar, ¿no? Claro que sí, hombre, y va a haber muchas familias que quizás no tienen animales, que no están acostumbrados a andar con perros para ir, pues mira, los pueden ir a ver, pueden preguntarle a los propios criadores por las bondades de cada una de las razas, luego por preguntarle a los... Me duele un poco. Bueno, pues les decía, el número de teléfono 609-54-20-79, lo voy a repetir, 609-54-20-79, este teléfono es el que ustedes pueden llamar y pueden ir apuntándose para todos los talleres, para todas las diferentes actividades que es que son una barbaridad las que va a haber y yo solo me queda preguntar una cosa, ¿esto podemos llegar a tener un FEAGA lanzaroteño? Yo creo que sí, claro, yo creo, yo estoy seguro. ¿Una feria que con el tiempo se asiente y tenga una relevancia incluso a nivel de todo el archipiélago? Yo no lo creo, yo estoy seguro que esto va a ser al futuro, inclusive mucho mejor que FEAGA, yo respeto y me encanta, yo voy todos los años que puedo a FEAGA y creo que tiene que ser igual o mejor que el propio FEAGA, yo creo que sí, estoy seguro que sí. Pues ahí queda, pues ojalá sea y así lo espero. Nosotros también. Pues que pasen un fin de semana estupendo tanto este como el que viene, pero el que viene pues será bastante más entretenido. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos, muchísimas gracias por haber venido y haber hablado de todo esto que yo creo que es importante darle visibilidad, ¿no? Pues lo que decía, hacemos un pequeño alto de camino y continuamos en el enyesque. Bueno, pues como les dije en la presentación, vamos a hablar ahora de Gastro Canarias, la feria más importante del sector de la gastronomía, la hostelería y la restauración en las islas que se va a celebrar del 23 al 25 de mayo en Tenerife. Y bueno, para hablar de ello en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y para hablar de ello, como decía, contamos con su director, contamos con José Carlos Marrero. José Carlos Marrero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todo Lanzarote y a toda la audiencia. Saludos igualmente a la isla hermana, a Tenerife. Bueno, José Carlos, vuelve todo a estar un poquito en su sitio, parece que ya también incluso Gastro Canarias pues vuelve a sus fechas habituales de cual, el año pasado se hizo en septiembre, pero bueno, digamos que ahora ya vuelve a sus fechas habituales, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar, Gastro Canarias, como tú bien dices y gracias Fernando un año más por darnos este espacio en tu programa. Nosotros empezamos a trabajar a Gastro Canarias a tope un equipo de profesionales entre cinco y seis meses antes. Nosotros el año pasado empezamos casi en noviembre a preparar Gastro Canarias en mayo, pero a eso de enero, febrero no estaba nada claro que con el tema del COVID la gente pudiera podía degustar tan directamente cogiendo de los platos, las restricciones no estaban claras y de común acuerdo pasamos a septiembre, pero después del exitazo porque gracias a Dios y a todos los profesionales y a todos los visitantes fue un exitazo, se decidió volver a las fechas habituales de siempre, que es el mes de mayo y efectivamente será Dios mediante el 23, 24 y 25 de mayo en el recinto ferial y para eso ya todo el equipo del recinto ferial y de nuestra empresa está trabajando. Bueno, y el año pasado había como si no me equivoco 200, había una superficie de 14.000 metros cuadrados y 215 stands que fue el año que más gente ha tenido visitantes y superficie gastrocanarias, pero yo ya sé que el otro día se hizo la presentación y ustedes en este caso dicen que van a estar todas las islas presentes y que creen que el número de visitantes realmente se disparará también este año. Pues les tengo que dar una buena y una mala noticia efectivamente la feria está desbordada tanto es así que se va a adecuar una nueva zona especial en el octavo salón para ampliar y pasar de los 217 calculamos que a unos 225 stands con un espacio especial que quiere unos 400 metros la parte triste es que lamentablemente por razones que en el fondo yo desconozco me dijeron que tenía que ver con el vino con que no había producción de vino no va a estar Lanzarote Lanzarote es la única el único cabildo que no va a estar presente en el salón gastronómico de Canarias es una tristeza tremenda para nosotros nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y más pero respetamos la decisión de Lanzarote y los motivos que Lanzarote pueda tener y que yo en el fondo desconozco hombre pues yo creo que es una pena que una oportunidad como esta y un salón como es como es Gastro Canarias que Lanzarote que Lanzarote no esté presente que no tenga su stand cuando ha sido siempre además un stand uno de los stands más visitados de Gastro Canarias me consta yo siempre he dicho que Lanzarote ha sido yo diría que la luz que ha ido delante a la hora de hacer actividades yo he puesto en valor la figura de Juan Betancourt que ha hecho y hace virguería que gestiona de maravilla que tiene unas iniciativas tremendas pero evidentemente entiendo que en torno al amigo Juan tiene que haber toda una estructura de gobierno etcétera 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 y yo ahí no quiero entrar más porque sinceramente no lo sé yo sí sé que la organización de Gastro Canarias del Salón Gastronómico de Canarias tiene las puertas abiertas para Lanzarote y que nosotros nacimos hace 8 años con vocación regional y el campeonato de cocineros de Canarias que este año cumplirá nada más y nada menos que la friolera de 17 años nació con vocación regional uno de los grandes campeones del campeonato de cocinero es Joao Farako que está en Lanzarote haciendo una labor tremenda para nosotros Gonzalo Calzadilla otro campeón Gonzalo Calzadilla es que no tengo de memoria todos pero además nosotros y en el campeonato de jóvenes cocineros de Canarias el campeonato de jóvenes cocineros de Canarias que este año cumplirá su octava edición pues en la séptima y para nosotros fue una alegría tremenda que la ganara un graciosero efectivamente y oye que lo hizo muy bien que lo hizo muy bien pero como dices tú la graciosa fue la primera vez si 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 y que todos los finalistas que vienen de Lanzarote en todos los campeonatos se les paga absolutamente todo viaje traslado manutención todo a ellos y a sus ayudantes por eso tengo una espinita que lamentablemente pues bueno yo imagino que la presidenta Alcabildo es al final la que manda y que ella dirá pues Lanzarote está o Lanzarote no está y en este caso a día de hoy Lanzarote no va a estar pues es una pena doctor este de la iglesia o sea que ya ya se verá bueno apartado muy importante este año también siempre lo han sido los anteriores obviamente pero la formación el apartado formativo porque bueno a nadie se le esconde de que no es esta isla si la otra no este 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 núcleo turístico si el otro no el que el que el que demanda demandan profesionales es todo es todo el sector todo el sector de la restauración todo el sector de la hostelería de la hotelería todos están demandando gente formada y y se las ven y se las desean y hay falta hay falta de hay falta de gente formada que pueda que pueda desempeñar mínimamente a nada que estén un poco preparados es que es que tienen donde trabajar donde quieran nosotros en en gastrocarería en el salón gastronómico desde el primer año apostamos porque creemos que es absolutamente básico fundamental crucial para la hostelería la gastronomía y la restauración de primarias tener más y mejores profesionales cuanto más formados mejor y para eso nosotros llegamos a un acuerdo muy 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 bueno con Ecanza con el aula de formación Ecanza y para nosotros fue un logro tremendo poder tener el año pasado al aula de formación de macro que viene con cerca de 19 cocineros del más alto nivel y prestigio a nivel nacional e internacional que se quedaron tan encantados con el séptimo salón que nada más terminar el séptimo salón nos dijeron nosotros vamos a estar el próximo año si Dios quiere con gastrocarería y y va a haber estrellas Michelin y va a haber o sea todo el que quiera formarse tanto jóvenes como profesionales que se quieren reciclar empresarios que quieren ver por dónde van los tiros etcétera etcétera tanto el aula de formación Ecanza como el aula de macro están a su disposición ahora bien dicho eso te voy a ofrecer un reto y me ofrezco una vez que pase el salón yo creo que como se suele decir ahora la pivada dice deberíamos hacer una pensada con la formación en Canarias relativa a hostelería gastronomía y restauración yo tengo una opinión una opinión que tiene que ver con el concepto y te voy a dar solamente un avance por un lado están los IES o los Politécnicos Profesionales como está el de Arrecife de Lanzarote como está el Faro de Más Palomas en Gran Canaria como está el San Marcos en Tenerife y que dependen todos directamente de la Consejería de Educación y después tenemos dos centros que son muy especiales distintos que son los centros de Cansa entonces tenemos unos centros que dependen de la Consejería de Turismo otros centros que dependen de la Consejería de Educación y yo creo que sería bueno echarle una pensada como digo yo en esto de la política el pescado está todo vendido ya prácticamente ya nadie va a hacer nada todo el mundo está pensando en el 28 de mayo en el 28 de mayo la gente votará con V a quien quiera y votará con B a los que quiera también y saldrán nuevos gobiernos con la misma gente con gente nueva o lo que sea yo creo que una vez que tomen posesión los que algún granito de arena estamos aportando en el tema de la gastronomía a nivel regional y en eso te incluyo de forma especial a ti Fernando yo creo que debemos reunirnos y decirle a los que mandan con todo respeto nuestra opinión porque a mí me da la impresión de que sigue viniendo gente de fuera que sigue viniendo gente de fuera más preparada con mejor actitud y nosotros nos quedamos y yo creo que tenemos que despertar lo que no puede pasar es que yo haya ido a dar una charla a un instituto de Tenerife y que en el comedor tiene un horno roto y he ido al año siguiente a dar otra charla y el horno sigue roto o no es de recibo la inestabilidad la inestabilidad del profesorado de los centros formativos en gastronomía porque si tú quieres desarrollar un proyecto tienes que tener dos o tres años por delante y muchos muchos profesores dicen pero si yo no sé si el año que viene voy a estar aquí me parece una reflexión muy importante la que has dicho en cuanto a que de quien depende una serie de centros y de quien dependen otros y efectivamente pues no tiene mucho sentido que vaya cada uno cada uno como siempre pues por su lado no tiene mucho sentido pero vamos la reflexión está ahí y vamos y yo lo apoyo al 100% alguien tiene que hacerse cargo de eso porque estamos en un momento en que la gente joven se está borrando de la hostelería y la hostelería es el motor económico de Canarias y si tiene que venir gente de fuera que encima también es muy difícil porque con la pandemia mucha gente se fue y no ha vuelto porque se fueron al pueblo tenía un cuñado que tenía un bar que tenía un taller que tenía un no sé qué y ha dicho mira que ya me quedo aquí mira te doy dos ejemplos yo he visto yo he visto un centro formativo donde se hacen se dan clases con chuletas de plástico chuletones de plástico he visto un centro formativo donde al personal de sala para no hablar solo de cocinero al personal de sala se les entrena con una bandeja pero con botellas de plástico claro la botella de plástico pesa cinco veces menos que una botella de cristal llena de vino o de lo que sea claro entonces cuando cuando esa gente se asoma a la realidad de la vida pues pues se caen las botellas etcétera 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 yo he visto como en un restaurante pedagógico de un centro formativo pues no tenía servilletas porque es que el presupuesto no nos da o no tenía sacarina porque el presupuesto no nos da pero sin embargo va al otro lado de la formación y como dice el otro nadan en la abundancia entonces si quieres seguir perdón por por la perorata pero si quieres seguir hablando del salón y nos emplazamos para después del salón y hablamos un monográfico de por dónde va la formación profesional hay una cosa que te iba a decir no puedo decir un director general de formación del gobierno de Canarias no no me refiero a esta señora que ahora es una señora a uno anterior me dijo y si es que yo soy director general de formación profesional y todos mis hijos son iguales y yo le dije mira con todo mi respeto a todas las familias profesionales de la FP Canarias pero yo creo que en Canarias chapa y pintura no es lo mismo que hostelería y restauración nuestro producto interior bruto depende infinitamente más de la hostelería y la restauración que de los talleres de chapa y pintura posiblemente en Euskadi sea al revés o en otros sitios donde la metaluria yo qué sé pero que tú me digas que todo el mundo para ti es igual no 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 para nada para nada yo creo con respeto a las 19 19 37 familias que hay bueno pues efectivamente hablaremos después de las elecciones porque ahora ahora ya ahora es efectivamente ahora ya son palabras al aire al viento y como se forme y lo que se forme a partir del 28 de mayo pues a partir de ahí tendremos tiempo de reflexionarlo también de verlo y de hablarlo mira y concretamente ahora veremos en las elecciones y de aquí a la a la jornada de votación todo el mundo volverá a apostar por el sector primario de Canarias la agricultura la galería la pesca el kilómetro cero y todo y productos de nuestra tierra y para arriba y para abajo pero en nuestra tierra montar una granja es prácticamente imposible yo he dicho muchas veces en Holanda hay 12 millones de holandeses y 15 millones de cerdo de cochino y cada y cada agricultor tiene al lado de su casa un buen coche Volvo y una y una lanchita y son unos profesionales dignos que presumen y que tienen el honor y y lo sienten de trabajar en el sector primario y aquí cuando yo nací habían 56.000 cabezas de vacas en Canarias 56.000 cabezas de ganado vacuno y ahora no llegan a 6.000 mira ante el primer invitado cuando cuando veas ya cuando subamos a Youtube el programa y lo veas el primer invitado era Omar Viña de que son dos hermanos de la quesería el faro que ser una de las queserías más relevantes de Lanzarote y justamente héroes 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 son héroes son héroes porque el año pasado no saben todavía cómo pudieron ni subsistir porque porque ni para el forraje ni todos los insumios o sea todo lo que todos los gastos se dispararon los transportes todo o sea hubo muchos hubo muchas pequeñas pequeñas explotaciones ganaderas de cabras sobre todo aquí obviamente pues que que tuvieron que sacrificar el ganado porque no 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 podían cubrir en fin es un y ahora pues están haciendo la segunda feria de agricultura y ganadería y de pesca en en estas fechas a finales de de este mes de marzo y merecen todo 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 nuestro apoyo y merecen todo nuestro reconocimiento porque son titanes o sea mira para la para el ganado vacuno para el ganado caprino posiblemente un territorio como como lanzarote o a lo mejor fuerteventura que quizás más seco eso yo no entiendo mucho pero vamos por lo que me dicen pues posiblemente es más difícil tener terreno para forraje pero las medianías de gran canaria de tenerife o de la palma podrían que están iba a decir infrautilizadas que están dejadas de la mano de Dios que nadie trabaja esas tierras como un amigo Pedro Molina pues yo estoy convencido de que muchísima gente joven que le gusta el campo que le gusta la agricultura podría trabajar las medianías de nuestra tierra para producir forraje para alimentar a nuestro propio ganado pues estoy completamente de acuerdo y que esas y que esas medianías no estuvieran ahora como están todas secas abandonadas y que son pólvora para nuestros montes pero claro es muy fácil decir oiga que se trabaja en la medianía que vaya la gente joven perdón un momento la gente joven merece un respeto una dignidad un salario digno y entonces hay que hacer que la gente joven que no ha podido o que no ha querido ir a la universidad o que no quiere ir a uno de esos diga oye yo quiero ser agricultor pero yo no quiero ser un esclavo y yo no quiero o sea yo quiero ser agricultor pero tener acceso a internet yo quiero ser agricultor pero trabajar ocho horas diarias y entonces ¿por qué tenemos que traer todo el forraje o casi todo el forraje que come nuestro ganado desde fuera barco y lo que no son barco? pues mira para cerrar este punto te diré que él él mismo ha dicho que ellos ellos mismos si les ceden un terreno ellos se ocuparían de adelantar y de poner el dinero para en esos terrenos de mediodía que también aquí los hay para poder plantar para tener su propio forraje y no tener que traerlo de fuera con todos los gastos que conlleva todo el transporte todo el gasoil todo sube pues bueno esto mismo justamente lo hemos hablado antes o sea que cuando lo veas pues la conversación que tenemos es que viene pero bueno vamos a ir que se nos va el tiempo y Gastro Canarias está ahí venga vamos a hay hay dos concursos nuevos si había pocos alguno más bueno uno de bebidas que es que es uno de los antiguos vamos el de los de los más clásicos que se divide en dos que es el concurso de coctelería clásica que pasa a ser concurso de coctelería clásica con cócteles con alcohol y concurso de coctelería clásica con cócteles de cócteles sin alcohol ese es en lo que a concurso de bartenders de coctelería se refiere y el nuevo concurso que yo creo que puede ser muy bonito muy atractivo muy sabroso es el primer concurso de canarias de tapas gran premio macro que va a patrocinar esta gran empresa distribuidor mayorista como es macro y nace el concurso de de tapas canarias y aquí y te nuevo de nuevo te tengo que dar las gracias por por este tiempo es que me lo más importante es decirle a todos los cocineros y cocineras de canarias que nos están viendo en estos momentos a través de tu televisión miren yo les animo a que se presenten a los concursos no cuesta nada no cuesta absolutamente si si ustedes les pagan el desplazamiento el hotel todo si pero mira lo que quiero decir es que le pagamos todo a los que a los a los a los seleccionados a los finalistas todo el mundo se puede inscribir a todos los concursos al final si me deja les digo la página web y todo el mundo entra están todos los seminarios todas las bases todo bien usted se presenta al concurso o a los concursos que quiera y si no se lo dice a nadie si no se lo dice ni a su pareja nadie se entera entonces hay un proceso de selección cuando termina el plazo de inscripción hay un proceso de selección en el que se eligen los 10 finalistas del campeonato absoluto los 5 del campeonato de jóvenes los 5 del campeonato de bocadillos los 5 del campeonato de tapas bien pues si usted que nos está viendo y que se ha inscrito es uno de los seleccionados ya usted puede decir a su pareja a su familia a su centro de trabajo a los medios de comunicación de sus islas soy uno de los finalistas del campeonato soy finalista del campeonato he sido finalista del campeonato si después tienes la suerte de que subes al podio entonces como digo yo es una gozada pero amigo si en el podio te subes al número 1 y eres el campeón del campeonato de pizza el campeonato de jóvenes al absoluto el de tapas o el de bocadillos es que te pongo una solo anécdota para que lo sepan en el campeonato absoluto lo pueden ustedes preguntar a Joao Farako lo que ha supuesto haber ganado el campeonato absoluto de cocina de ganar o les cuento una anécdota al día siguiente de una persona de un chef ganar el campeonato de cocineros de Canarias llegó un inversor y le dijo te monto un restaurante donde quieras mira que dines donde quieras que te monto un restaurante que te monto un restaurante entonces tenemos los canarios sobre todo un nos subestimamos nos da miedo escénico pánico a salir en público pues nada pues hay que aprovechar hay que aprovechar y todo y hay que y esa visibilidad que tú les das a través de de tu magnífico salón la visibilidad que le damos los medios todo eso lo tienen que saber aprovechar también o sea si lo tienes ahí Gonzalo cansaría lo que ha supuesto para Gonzalo hombre que no tenemos tiempo más a ver isla invitada tierra majorera vecinos fuerte aventura con ella terminamos el ciclo el octavo isla y que el primer año no hubo bueno el primer año no hubo isla invitada a partir del segundo bueno pues este año cierra cierra el ciclo siendo fuerte aventura la isla majorera la isla invitada tendrá opción de hacer el primer show cooking y de alguna manera tendremos muchas muchas sorpresas y muchos cariños y muchos mimos oye que ha evolucionado en estos últimos años ha evolucionado la gastronomía majorera una barbaridad y ahora hay gente joven también con nuevos negocios veo que hay una chica la de la puipana que va la de la puipana que está haciendo maravillas que están haciendo maravillas con su propia finca con su croqueta su critería todo todo hay cosas están haciendo se están moviendo como no se han movido nunca que recuerde todo el mundo lo que yo siempre repito dos cosas la gastronomía es una de las cinco razones por las que una persona elige destino para ir de vacaciones para ir como turista está la seguridad el clima el paisaje la cultura y la gastronomía pues todo eso tenemos y más y aquí todos son bienvenidos ¿verdad? la página web hablando de bienvenido usted sabe que del 23 al 25 tiene que venir para acá tiene que traer el pijama de Tenerife me consta me consta tengo tengo un mensaje de Laura tengo un mensaje de Laura o sea que iremos ahí a hacer lo que nos manden y lo que nos dejen a disfrutar sobre todo a disfrutar y a seguir poniendo tú en tu en tu medio y yo con nuestra organización un granito de arena para mejorar la gastronomía todos los días 39.000 canarios se visten de cocineros bueno pues ahí queda la página web donde hay que inscribirse a todos los concursos una muy fácil que es gastrocanarias.com y si quieren ahí pueden entrar al salón pero si quieren ir directamente al salón pues es muy fácil salongastronomicodecanarias.com gastrocanarias.com o salongastronomicodecanarias.com vamos que nadie nadie se va se va a perder por el camino yo creo que que sale solo y que las inscripciones terminan el 31 de marzo pues eso sí que tiene que darse prisa eso tiene que darse prisa José Carlos muchísimas gracias por este tiempo por estos comentarios por este rato tan bueno y por por decir tantas verdades y tantas realidades que son las que tenemos que decir diariamente y las que tienen que que escuchar pues todos los que todos los que nos ven y y nos escuchan la verdad a ti y a mí nos hace libre totalmente muchísimas gracias José Carlos un estupendo fin de semana que lo pases estupendamente venga chao bueno pues ya ven ya ven que hombre ya más que energía tiene y es que da gusto da gusto porque es que lo lleva tan 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 dentro lo disfruta tanto y bueno y la verdad que hace un gran salón bueno pues esto es lo que ha dado así nuestro programa de hoy como siempre les digo que si nos quieren dar algún consejito alguna idea alguna opinión pues que a través de nuestra página web gastronomía arroba lancelot nos pueden dejar nos pueden dejar cualquier tipo de mensaje que crean conveniente y sin más que pasen un estupendo fin de semana y y Gracias por ver el video.